Yo vengo a hablar un poco sobre el problema del saneamiento y el agua potable en las zonas rurales de Costa Rica. Ese es el tema que voy a estar desarrollando. ¿Qué características presenta la situación en las zonas rurales de Costa Rica en torno al agua potable? Bueno, en Costa Rica nosotros tenemos casi un 100% cobertura de agua potable, pero existen otros tipos de problemas que no se conversan mucho. Yo estoy trabajando en un proyecto de investigación al respecto y hemos visitado varias comunidades en las cuales hemos detectado algunos problemas que no se han resuelto y que tienen que ver con el tema de agua residual gris, no tanto el agua negra de tanques sépticos, sino el agua gris, que es el agua de las duchas, del lavado de platos. Eso no se ha resuelto en Costa Rica. Nosotros tenemos un problema bastante serio. Y el otro tema es la potabilización. Existe agua suficiente, pero no se potabiliza completamente. No tenemos un 100% potabilización y eso también es en lo que estamos trabajando. Considerando las características de las zonas rurales en Costa Rica, ¿esa agua potable es a través de ríos, a través de napas? Son fuentes superficiales, algunas y otras son, ¿cómo le llaman? Que nacen de las tierras subterráneas, ¿verdad? Son de excelente calidad. En realidad no tenemos muchos problemas de salud porque es una calidad excelente. Pero existe el riesgo de que se contamine a través de la conducción, ¿verdad?, hacia la casa. ¿Qué implica el desarrollo o el trabajo en conjunto con las comunidades rurales, con los pueblos de las zonas rurales de Costa Rica? Bueno, en realidad nosotros tenemos muchas posibilidades de desarrollo. La mayor parte del agua potable se suministra a través de pequeñas organizaciones comunales y ellos son los que se encargan del mantenimiento, de la distribución, del cobro, ¿verdad? Y se organizan muy bien, en realidad tienen bastante capacitación.